Interesante noticia esta de que están en construcción un poco más de una decena de viviendas, pero que se viene, Merceda la firma de un convenio, la construcción de más de una centena de viviendas para el distrito. Sí, la verdad que estamos muy contentos porque la semana pasada estuvimos en Buenos Aires, en Capital, firmando con el Ministro Agustín Simón, nada más y nada menos que 116 viviendas para Bedia que se suman a 11 que ya teníamos firmadas en el proceso de licitación, con lo cual estamos cerrando un número realmente importantísimo, que es 127 viviendas para la ciudad de Bedia, la cabecera del distrito de Andrenalén, y ya estamos trabajando por un cupo para otras 40 viviendas para la localidad de Alberdi y de Alén. Así que la realidad es que estamos, bueno, sumamente contentos, trabajando de manera intensa para cerrar y concretar esta firma de convenio, y bueno, siempre agradecido por el Gobernador, por la CXLOS, que nos permite avanzar y entender esta problemática que tiene que ver con lo habitacional. En este caso, la 116, vos pensás que es una inversión de más de 800 millones de pesos que va a bajar al distrito, con lo cual también va a mover fuertemente la economía local, porque si bien necesitamos empresas de afuera, porque bueno, tiene que tener realmente una espalda importante en materia de construcción, pero también esto implica tomar mano de obra local, implica también el movimiento de los corralones de materiales locales, así que bueno, estamos realmente muy contentos de la gestión, y bueno, la gente también muy agradecida por las gestiones que estamos haciendo, siempre en conjunto con nuestro diputado provincial, Alberto Conocheal. Bueno, ¿qué déficit hay hoy en día habitacional en el partido? Me imagino que será más importante en la ciudad cabecera, ¿y cómo van a acceder las personas a las viviendas? Bueno, nosotros siempre tenemos, a través de la Secretaría de Acción Social, tenemos una estadística de aproximadamente 600 personas que tienen necesidades de vivir entre ellos, bueno, hay gente que alquila, hay gente que tiene una situación socioeconómica determinada, bueno, hay distintos enfoques, ¿no? Con lo cual hoy la situación es compleja porque en principio es difícil encontrar casas para alquilar, los montos, por supuesto, por una cuestión que no hay, se elevan, y por otro lado también vemos una problemática que en muchas casas comienzan a estar cerradas con carteres de venta, pero los precios que se piden por esas casas es inalcanzable para la gente que necesita llegar a su hogar, ¿no? Entonces, estamos hablando siempre de la clase media, estamos hablando siempre de la clase trabajadora, estamos hablando siempre de la clase con mayores dificultades socioeconómicas, socioeconómicas, entonces estamos apuntando a esos sectores. Nosotros desde el municipio ponemos a disposición los terrenos, los lotes, por eso te lo dividí en dos partes, tenemos 11 lotes municipales en el barrio San Carlos, que eso ya está en proceso de licitación, y 116 lotes de un macizo que ya estamos trabajando en todo el movimiento de suelo, en lo que era el barrio Plan Federal 2, denominado aquí en medio, por eso hemos también podido lograr esta cantidad de viviendas, y estamos trabajando en el verde y alén con el cupo que nos queda de lotes, porque es fundamental también en la gestión poder aportar la tierra para que el gobierno de la provincia pueda bajar con las viviendas, ¿no? Así que en esta situación estamos, pero bueno, este número es muy esperanzador, porque de alguna manera va a descomprimir muchísimo esta situación, y además también, bueno, lo sensible, lo importante que tiene, es que las familias van a poder acceder a su casa propia, el sueño de tener su casa propia, en cuanto a lo que me preguntaba, de qué manera todavía no hemos definido los alineamientos con los que vamos a trabajar, para después trabajar con una ordenanza que va a permitir, digamos, esa inscripción y de qué manera va a ser el mecanismo, eso todavía no lo hemos trabajado, ya están los funcionarios reuniéndose para presentar las distintas ideas que contemplaría este sistema, pero bueno, lo concreto es la firma de estas viviendas, que sumaría 127 para BD, si logramos cerrar estas 40 que te mencionaba, estaríamos hablando casi de 170 viviendas para el distrito de André Nalen, lo cual es algo realmente muy bueno para nuestra gente, ¿no? Estas son viviendas que se pagan en cuotas, que no tienen nada que ver con otros planes, que son para gente que directamente ya no tiene para pagar y que van por otra vía. Exactamente, son viviendas que vienen a través del Instituto de la Vivienda, tienen su cronograma de pago de cuotas, son viviendas muy buenas, alrededor de 60 metros cuadrados, lo cual es interesante porque es un poco más superior a las del Plan Federal que estaban alrededor de 44 metros cuadrados, de muy buena construcción, hay varios modelos que presenta el Instituto de la Provincia de Vivienda, digamos que podemos elegir los municipios, así que bueno, en eso también estamos trabajando y la verdad que bueno, con todos los servicios, ¿no? Porque en eso también hay que hacer hincapié, los lotes tienen que estar la línea eléctrica, tiene que estar el agua, la cloaca, el gas natural y en eso también ya estamos trabajando, con lo cual claramente, digamos, la gente que accede a esta vivienda, por un lado se va a ahorrar el alquiler, por otro lado va a empezar a pagar una cuotita durante muchos años, pero que es una cuota sumamente accesible de algo que es suyo, que es su propio techo, pero además también va a vivir dignamente en una casa, como te decía, de casi 60 metros cuadrados, que va a tener también disponibilidad en el terreno para que la puedan seguir ampliando y que va a tener todos los servicios, con lo cual, bueno, es realmente, por eso digo, estamos muy contentos, igual que todos los vecinos del distrito, porque, bueno, es un anhelo que teníamos y, bueno, la verdad que estamos muy contentos por haber podido lograr la firma. Intendente, desde ya muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos y, bueno, un saludo enorme al piso y, bueno, a todos los televidentes de Canal 10 de Comisión.